Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Ya pasó más de un mes de aquella fuerte polémica que se desató en el noticiero Hechos de TV Azteca, conducido por Javier Latorre, donde el presentador, ante la sorpresa de todos los televidentes, se le fue a la yugular al subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, y pidiéndole en transmisión nacional a los mexicanos que ya no le hicieran caso, lo que hizo estallar los comentarios del público, e incluso de famosos, que en su momento hasta pidieron la renuncia de Javier Latorre, pues por muchos fue entendido no solo como un llamado a no hacer caso a las cifras que presenta Gatell, sino que era un llamado a desobedecer las recomendaciones sanitarias, algo con lo que claramente la televisora de la Jusco, de la mano de su dueño Ricardo Salinas Pliego, han dejado claro que no están de acuerdo con las medidas que se han tomado, y para ello seguir trabajando aún en contingencia y aún con los contagios dentro de sus empresas, como se dio en el caso de Electra. Era más importante seguir ganando dinero para el millonario empresario, que acatar las medidas de las autoridades de salud. Ese llamado de Javier Latorre provocó que su imagen se viera dañada como nunca antes, y las críticas que recibió no las había recibido en toda su carrera. Esto se creyó que podría afectar su credibilidad como periodista, y que el público podría optar por dejar de ver su noticiero. Pero aún sabiendo todo eso, TV Azteca tomó la decisión de desatar la polémica, e incluso días después, Alatorre, notablemente incómodo y mal encarado, entrevistó a Hugo López-Gatell como si trataran de limar asperezas, pero el daño ya estaba hecho, y el rating así lo demuestra. Pues como se dijo al inicio de esta nota, a más de un mes de la polémica, el rating del noticiero de TV Azteca comandado por Alatorre, no le está pasando de lo mejor, pues se ha difundido en medios de comunicación que los números desde aquella ocasión han caído dramáticamente, pues actualmente se alcanzan picos de un millón de televidentes, lo cual es malo en comparación con los más de dos millones de televidentes diarios que logra captar su principal competencia televisa, con el noticiero de Denise Merker, por lo que se estaría hablando de una ventaja de San Ángel de más de un millón de televidentes diarios, y considerando los picos más altos de televisa, se hablaría incluso de un millón y medio más audiencia que la televisora de la Jusco. Así parece que la reacción de Javier Alatorre les ha costado caro, y las semanas pasan, y aunque el tema ya no se toca tanto, el público no olvida, y lo demuestra en sus preferencias televisivas, donde se puede ver que muchos decidieron cambiar el noticiero de Azteca para optar por la competencia.